Hola, hola, ahora sí, hola, 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 ok, perfecto, Vale, disculpa del caso que se me cayó la red, entonces se me desconectó todo, pero ya estamos acá. Ok, entonces, bueno, ¿en qué me había quedado? Ah, los que son nuevos. Vale, los que son nuevos, bueno, les platicaba de la plataforma, ¿verdad? Nosotros podemos continuar, bueno, podemos hacer la plataforma de dos maneras. Lo podemos hacer a través de la computadora usando el link que eso nos proporcionó y también mediante el teléfono. Lo más recomendable es para, en el caso del teléfono, no utilizar, por ejemplo, Google Chrome o cualquier otro sitio web, sino que utilizar la aplicación. Entonces, usted puede encontrar la aplicación en el Play Store, en el caso de los Android, o en el App Store, en el caso de los iPhone, ok. En cualquiera de esos servicios usted puede encontrar la aplicación de inglés corporativo y fácilmente puede tener acceso a los videos, a los ejercicios, ok. Porque muchas veces cuando usted utiliza Google Chrome en el teléfono, casi siempre falla. Por veces que los videos no le cargan o que no puede escribir bien las respuestas, entonces es más recomendable utilizar la aplicación del teléfono. De esa manera es un poco más confiable y también es un poco, se adapta también al teléfono. Entonces es bastante buena, se la recomiendo bastante para que puedan hacer los ejercicios de esa manera, ok. Vamos a ver, por acá me decían un par que creen que no están en el grupo correcto. Vamos a ver. Sí, ahí tendrían que revisar el link que se les mandó al correo electrónico, ok. Entonces, nada más fíjese que el número de ID coincida con el número que estamos ahorita. De lo contrario, también se puede mover para el otro, no hay ningún problema, ok. Sabemos que los primeros días casi siempre son así, de que primero no sé dónde estoy. Y más que todo, cuando venimos de la transición del primer grupo al segundo grupo, casi siempre pasa eso, pero no se preocupen, ok. Media vez sea el mismo grupo o el mismo módulo, no hay ningún problema, ok. Ahí después el cambio de grupo se lo puede hacer fácilmente, así que no se preocupen, ok. Vamos a ver en qué estaba. Ok. Vamos a hablar un poco de algunas normas de convivencia para este grupo, ok. Primero que todo, a la hora de presentarlos, voy a silenciar, o a la hora de presentar el tema, voy a silenciar los micrófonos. Eso para evitar cualquier interrupción de que el perro de la casa o que el pan francés, no sé, cualquier cosa. Entonces, esos sonidos siempre son bastante comunes en ese tipo de clases. Sin embargo, si usted quiere participar o si tiene alguna pregunta, con toda confianza desactive el micrófono y yo atiendo cualquier duda que ustedes tengan, ok. De eso no se preocupe. Así que tenga esa confianza de que en cualquier momento usted me puede, usted me puede interrumpir y no hay ningún problema, ok. Sin embargo, en la mayoría del tiempo van a estar apagados para que mi voz sea la única que se escuche y no tengamos cualquier otro sonido por ahí y no se puede escuchar mi voz, ok. Así que eso es lo que vamos a estar haciendo. Igual la cámara no es, a mí, usted la puede encender, otras personas prefieren no encenderla, eso no hay ningún problema, ok. Así que con la cuestión del sonido sí vamos a tener un poco de cuidado para que solo sea mi voz la que se esté escuchando, ok. Vamos a ver, bueno ya les hablé de la plataforma y de las clases en general, ok. Lo que se espera es que ustedes, digamos, entren a las clases o que revisen la información que está en la plataforma antes de venir a la clase, ok. Si es posible usted puede hacer uno que otro ejercicio, no hay ningún problema. Y luego cuando estemos ya en clase usted puede despejar cualquier duda que ustedes tengan, ok. Yo voy a tratar de explicar un poco más de lo que está en la plataforma, también hacer uno que otro ejercicio para que practiquemos y que aprendamos un poco mejor, ok. Recuerde que la plataforma debe ser llenada a por lo menos un 80%, cuando usted va haciendo los ejercicios que se llaman knowledge check, que incluso en la plataforma tienen como un lapicito. Esos son los ejercicios que se toman en cuenta y que le van subiendo el porcentaje poquito a poquito. Sin embargo, hay dos exámenes que hacemos en el módulo. Uno que hacemos, que sería después de la sección número 3 y el otro sería después de la sección número 5. Esos exámenes tienen un peso alrededor de un 40%, podría decir más o menos, ok. Entonces, esos le van a, usted cuando vaya haciendo los ejercicios de la plataforma va a ver que no va subiendo mucho. Pero luego cuando ya hace los exámenes va a ver el gran levantón ahí de los porcentajes. Entonces, igual, o sea, eso no significa que no vayamos a hacer los ejercicios, sino que hay que llevar ambas cosas, ¿verdad? Practicar lo más que podamos, así a la hora del exámen no nos cuesta, ok. Así que, vamos a, esas serían las recomendaciones. Tratar de practicar antes o si usted quiere hacerlo también después de la clase, también en toda su libertad. Pero siempre tratemos de practicar lo más que podamos, ok. Así que, dicho eso, no sé si hay alguna pregunta hasta ahorita. Para los que se acaben de incorporar, mi nombre es Denis González. Yo voy a estar a cargo de facilitar este, este módulo, ok. No hay preguntas. Vamos a iniciar con el módulo 2 de principiante. Nada más déjame que me cargue esto. Ahí está. Alright. Ok, perfecto. Alright, vamos a hacer una clase muy, muy rápida ahora porque ya me tomó un poco de tiempo volver a reingresar. Pero vamos a tratar de cubrir lo más que podamos, ok. Al final de cada clase yo le voy a mostrar qué es lo que usted puede, qué es lo que usted puede hacer en la plataforma, ok. Dentro de cada sección hay de tres, perdón, de tres a cuatro ejercicios que usted puede hacer. Los demás son más que todo objetivos y videos que le explican las temáticas que se estarían viendo en estos, en estos módulos, ok. O en estas secciones. Entonces, al finalizar, al finalizar cada clase yo le voy a mostrar qué es lo que usted puede hacer, dependiendo de la clase que nosotros hayamos tenido, ok. Así que vamos a iniciar. El día de ahora vamos a estar viendo oraciones de presente simple utilizando verbos regulares e irregulares. Ya vamos a ver un poco de qué se tratan esos verbos regulares e irregulares, ok. Pero primero vamos a aprender un poquito de vocabulary, ok. El vocabulary que vamos a aprender ahora es ways of transportation, ok. Ways of transportation. Y para eso vamos a hacer un pequeño ejercicio en un link que les voy a compartir luego en WhatsApp, ok. En el que vamos a aprender ese, ese tema de vocabulario de una manera más fácil, ok. Entonces, acá tengo el link que es muy fácil, bit.ly, pleca, transportation y la letra W en mayúscula al final, ok. Entonces, ¿cómo acceso a eso? Pues usted únicamente desde su teléfono o desde la computadora se mete a Google, ok. En mi caso lo voy a escribir porque ya me lo puedo, pero usted nada más lo copia y lo pega. Ok. En su computadora o en su teléfono, desde cualquier navegador, usted entra a ese sitio web, bit.ly, transportation.w. Y automáticamente va a ver esta página. Ah, debo de aclarar que esta página no es, no tiene nada que ver con la página de inglés corporativo, ok. Es nada más algo extra que yo, que esto siempre traigo para que el aprender vocabulario sea un poco más fácil, ok. En ese caso he traído 12, 12 palabras de vocabulario que creo que son las más comunes en nuestro contexto, ok. Porque estamos hablando de transportation, ok. Creo que las más comunes son bus, por ejemplo, o car. Yo sé que son las más comunes. Pero acá vamos a ver otras que probablemente podamos, podamos tener en nuestro contexto, ok. Entonces, cuando usted accesa a esta página, como le repito, no es de inglés corporativo, sino que es nada más como práctica extra. En su teléfono, bueno, primero que todo en la computadora lo va a ver así, así como lo veo yo, ok. Pero en su teléfono va a tener primero esa sección del centro que dice Drive. Y luego más abajo va a ver esas opciones que están a mi izquierda, ok. Entonces, estas son las secciones con las que usted tiene que jugar. No le ponga atención a la primera que aparece porque si sigue le va a pedir que haga una cuenta. Y no es necesario que haga cuenta, únicamente le dan a X cuando le aparezca que, que, que si quiero crear cuenta, nada más le dan a X y usted sigue, ok. Pero en este caso me voy a meter a Flashcards. Probablemente a usted le aparezca en español, se llame Fichas. Entonces le da ahí. Y automáticamente le va a mostrar, uno por uno, el vocabulario que me interesa que aprendamos, ok. Entonces, en este caso vamos a aprender. Usted va a ver la imagen y al mismo tiempo, al darle vuelta a la fichita, va a ver el significado de esa palabra en inglés, ok. En este caso lo tenemos, bueno, diríamos que en español sería carro, ¿verdad? Pero en inglés lo vamos a aprender cómo nosotros nos transportamos, ok. Entonces, ¿cómo le doy vuelta? Únicamente le doy clic a cualquiera de las esquinitas, ya sea la de arriba, izquierda, inferior, inferior izquierda, superior izquierda o inferior izquierda. Le puedo dar clic a esa esquinita también. O inferior derecha o superior derecha, ok. Yo prácticamente le doy vuelta así. Entonces, solo le doy clic. Y ya me muestra la palabra que sería de cómo me transporto, ok. En este caso sería drive. Es decir, manejar, ok. Drive. Entonces, incluso cuando le doy vuelta, el programa me va a decir cómo se dice esto, ok. O me va a decir la pronunciation de esta palabra. Entonces, únicamente le doy en esquinita. Drive, ok. Drive. Esa sería la primera. Luego, una muy común, ok. Especialmente si su trabajo está muy cerca o si su escuela o universidad está cerca. Que sería caminar. En inglés sería walk, ok. Walk. Walk, ok. Eso sería caminar. Walk. Luego tenemos un autobús, ok. Un autobús. En este caso, ¿cómo lo diríamos en inglés? ¿Cómo sería el método de transporte? Ok. No sería el objeto, sino que la manera de transportarse. Ok. En este caso sería take the bus. Ok. Take the bus. Incluso acá nada más le doy clic en la bocinita. Take the bus. Y automáticamente la computadora me dice cómo se dice. Ok. Take the bus. Eso sería el método de transporte. Ok. Take the bus. Tomar el autobús. The next one. Eso no lo tenemos acá, pero también podría existir. Ok. Quien sabe en el futuro no saque algo similar. En este caso le podemos llamar take the subway. Ok. Así como el restaurante. Take the subway. Ok. Take the subway. ¿Cuál es la diferencia? Subway es subterráneo. Ok. Es subterráneo. Ok. En el otro caso, que sería el siguiente. Que es hacia la manera exterior, el exterior. Ok. Así como teníamos nosotros antes acá en El Salvador. Take the subway. Sería de manera subterránea. En este caso sería take the train. Ok. Take the train. Ok. Take the train. The next one. Hay personas que les gusta transportarse de esta manera. También se puede. Ok. Vamos a ver. En este caso sería ride a bike. Ok. Ride a bike. Que sería montar una bicicleta. Ok. Ride a bike. Ride a bike. Ok. The next one. Vamos a ver. ¿Quién sabe cómo se dice eso en inglés? En el caso anterior tenía ride a bike. ¿Alguien que sepa cómo se dice esta en inglés? Tal vez la han escuchado por ahí. ¿Cómo se dice motocicleta en inglés? Motorcycle. Motorcycle. Excellent. Ok. Entonces, en el caso de la bicicleta decíamos ride a bike. Montar una bicicleta. En ese caso vamos a utilizar el mismo verbo que sería ride. Pero vamos a utilizar un objeto diferente que sería motorcycle. Entonces, sería ride a motorcycle. Ok. En el caso anterior tenía ride a bike. Ahora tengo ride a motorcycle. Ok. Perfect. Let's see. The next one. Ok. So, teníamos take the bus. Ok. En ese caso tenemos un taxi. En inglés se dice igual manera. Taxi. Ok. Taxi. Vamos a utilizar el mismo verbo que para bus. Ok. Era take a bus. En ese caso es take a taxi. Ok. Take a taxi. Ok. 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 Ah, esa es bien famosa. Ok. Cuando no tenemos dinero, pero necesitamos llegar a un lugar. Ok. Y nos ponemos a sacar el dedito así. Ok. En español nosotros decimos pedir ride, ¿verdad? Pedir ride. De hecho, esa palabra ride viene de la palabra de inglés que es ride. Ok. Viene de esa palabra. Así como ride a motorcycle, ride a horse, o ride a bike. Ok. Viene de esa palabra ride. Entonces, en inglés, la frase para pedir ride, así como uno dice ride, es ask for a ride. Ok. Ask for a ride. La cosa es que la palabra ride viene de esta palabra. Ok. Solo que uno en español no dice ride, sino que ride. Pero en realidad se escribe así. Ok. Ask for a ride. Ok. También es un método de transporte. Ok. Si no tenemos dinero y no tenemos un automóvil, pues ask for a ride. Ok. The next one. Así como teníamos ride a bike and ride a motorcycle, ahora tenemos otra cosa que es otro método de transporte que es muy común en nuestro país, que sería ride a horse. Ok. Horse. Ride a horse. Ok. Ok. Perfect. The next one. Ah. This one's also very, very common. Ok. This was also very common. Let's see. Take a boat. Ok. Take a boat. Si se fijan, ya tenemos tres frases con el verbo take. Take a bus. Take a taxi. Y ahora, take a boat. Ok. Take a boat. Alright. Next one. Tenemos un bus grande. En ese caso es uno más pequeño. Ok. Algunas personas también toman eso para la, para la hora de ir al trabajo. Ok. A la hora de ir al trabajo. Entonces, en ese caso sería take a minibus. Ok. Minibus sería microbus. Ok. Porque bus es el grandote donde caben sesenta, cuarenta personas. Ok. Take a bus. Pero eso sería uno más pequeño. Ok. Take a minibus. Take a minibus. So, ya tenemos otra frase. Teníamos take a bus. Take a taxi. Take a boat. Take a minibus. Ok. Perfect. ¿Qué otras frases podríamos, de qué otras maneras podemos ir al trabajo? Ok. ¿Qué transporte o de acuerdo a las frases que hemos visto hasta ahora? Creo que estas son casi, casi que todas. Ok. Por ejemplo, train no la tenemos. Tampoco subway. Pero, probablemente en el futuro. ¿Quién sabe? Take a bus. Walk. Que sería caminar. Ask for a ride. Ok. Ask for a ride. También es muy común. Ok. Perfect. Entonces, ahora, vamos a ver. Vamos a practicar esa pregunta. Ok. La pregunta es, how do you get to school? How do you get to work? Ok. How do you get to school? How do you get to work? Eso quiere decir, cómo vas a tu escuela o cómo vas a tu trabajo. Ok. In my case, I drive my car to school. Ok. And sometimes, I take the bus to work. Ok. What about you? What do you do? Ok. Vamos a utilizar una de las frases que vimos anteriormente. Solo que le voy a poner I. Ok. In my case, I take the bus to work. How do you get to work? Let's see. Lo voy a preguntar a alguien por aquí. How do you get to work? Únicamente tiene que decirme I y luego la frase que usted utiliza como un medio de transporte. Let's see. Alejandro. Alejandro, o sea. How do you get to work? Hello. I drive my motorcycle to work. To work. Perfect. Ok. I drive my motorcycle to work. Excellent. Let's see. Rina Escobar. Hello, Rina. How do you get to work? Rina. If not, let's see. Erika. Erika Rivera. How do you get to work? I drive my car to work. Ok. Perfect. I drive my car to work. Excellent. Let's see. Thank you so much. Rosemary Sanchez. Hi, Rosemary. Hi. How do you get to work? I take the bus to work. Ok. Perfect. Thank you so much. Let's see. Santos. Santos Sosa. How do you get to work, Santos? Or how do you get to school? I drive my car to work. Ok. Ok. Thank you so much. And finally, let's see. Mariela Amaya. How do you get to work? Hi, teacher. Hello. I take a minibus to work. Ok. Perfect. I take a minibus to work. Excellent. Thank you so much. Ok. So that's very easy. You know? That's very easy. That's how we make a sentence using... Ok, perfect. So that's how we say sentences using these phrases. Ok. Así es como nosotros utilizamos estas frases en una oración completa. Ok. Now, we're going to see something different. Ok. El tema que vamos a ver ahora es el siguiente. Dígame, Diego. ¿Tiene una pregunta? Diego, Diego. Hello, Diego. ¿No? Yes. Quizás la apretó por error. O no sé. No la escuché, Diego. No sé si... También no puede escribir ahí por chat. Ok. Ok. Vamos a practicar una pequeña conversation. Ok. Vamos a ver. Tenemos una conversación entre Ashley y Jason. Ok. Ashley and Jason. So listen to me. Nice car, Jason. Is it yours? No. It's my sister's. She has a new job and she drives to work. Is her job here in the suburbs? No. It is downtown. My parents work downtown. But they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near your house. So they have to take the bus. It's really slow. That's too bad. Ok. ¿Ven alguna palabra nueva por acá? ¿Alguna palabra que no reconozcan? La podemos abordar ahorita. Voy a activar su micrófono sin ningún problema. Ok. Entendemos todas las palabras. Vamos a ver qué significa suburbs. ¿Alguien sabe? Dígame, Andrés. Este es solo la palabra near, teacher. Near. Dice, I see the train no stop near. No cerca. Near house. Near significa cerca. Near. Cerca. ¿Y downtown qué significa? Downtown. Downtown. Downtown is the center of the city. Ok. Downtown. Es el centro de la ciudad. Ok. For example, in San Salvador, we have downtown, which is centro histórico. You know, that is downtown. Ok. Ok. That is downtown. Ajá. Ok. Yes. Another question. ¿Qué es? Del lado contrario tenemos suburbs, ok. Que lo tenemos acá. Suburbs. ¿Alguien sabe qué significa suburbs? Sí. Suburbs es como las afueras. Ajá. Suburbs sería las afueras de la ciudad. De la ciudad. Así es. O las colonias así, aledañas, ok. Pero acá siempre son afuera de la ciudad. Suburbs. O en español se le llaman suburbios, ok. También se puede entender de esa manera. Suburbs. Ok. Perfect. All right. Lo voy a leer una vez más. Y luego le voy a pedir a un par de personas acá que me ayuden a leer. Nice car, Jason. ¿Es es yours? No. Es mi sister. She has a new job, and she drives to work. ¿Es her job here in the suburbs? No. Es es downtown. Mi parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. ¿The bus o el tren? The train doesn't stop near her house, so they have to take the bus. It's really slow. That's too bad. Ok. Let's see. Vamos a ver. Le voy a pedir a... Vamos a ver. Nancy Sanchez. Usted me va a ayudar con Ashley. And... Vamos a ver. Herbert. Me va a ayudar con Jason. Nice car, Jason. ¿Es tuyo? Bueno, es mi sister. She has a new job, and she drives to work. She drives to work. ¿Es su trabajo aquí en los suburbios? No. Es en el hotel. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. ¿The bus o el tren? The train doesn't stop near our house, so they have to take the bus, and it's really slow. Back to back. Excellent. Thank you so much. Thank you. Let's see. Now, I will have... Sandra. You're going to be Ashley. Okay. Usted me va a ayudar con Ashley. And... Kevin. Usted me va a ayudar con Jason. Nice car, Jason. ¿Es tuyo? ¿Es tuyo? Vamos a ver. Kevin Cordero. Yes. No. Es mi sister. Ella tiene un nuevo trabajo, y ella drive to work. ¿Es su trabajo aquí en los suburbios? No. Es en el sururbio. Mi padres work en el sururbio, pero no drive to work. Ellos usan transporte. ¿El bus o el tren? The train doesn't stop near our house, so they have to take the bus. It's really slow. That's too bad. Excellent. Thank you so much. Okay? Thank you so much. Entonces, en ese caso, si se fijan, estamos usando otras actividades. Estamos usando un poco de las... del vocabulario que acabamos de aprender. Por ejemplo, take the bus. Drive to work. Okay? They use public transportation. They drive to work. Okay? Estamos utilizando el vocabulario que acabamos de aprender, pero en algunas frases como que cambiamos uno de otro verbo, o le agregamos una letrita. Entonces, vamos a ver cómo funciona eso. ¿Ok? El día de ahora vamos a aprender cómo utilizar el Simple Present. ¿Ok? Entonces, vamos a ver de qué se trata el Simple Present. We use the Simple Present to talk about facts and routines. Facts. En este caso, aquí lo tengo. Facts. Eso significa información real de nosotros. ¿Ok? Lo podemos traducir como hechos. ¿Ok? O información de nosotros. O también lo podemos utilizar para routines. Es decir, rutinas. ¿Ok? Por ejemplo, aquí hay un poco de información mía. ¿Ok? Este es algo real. Son hechos reales míos. Dice, I am a teacher. I work in the university. ¿Ok? Entonces, es información real mía. ¿Ok? No necesariamente en mi rutina, sino que es información real mía. ¿Ok? Entonces, de esa manera puedo utilizar el Simple Present. ¿Ok? Another one. I live with my wife. ¿Ok? I live with my wife. She works in a hospital. ¿Ok? Esa es más información que tengo real de mi vida. ¿Ok? She works in a hospital. ¿Ok? Y, otra vez. Every morning, I take the bus to work. ¿Ok? Every morning, I take the bus to work. En este caso no sería hecho, sino que más que tú una rutina. ¿Ok? Porque es algo que yo hago constantemente. ¿Ok? Por lo menos cuando me toca ir a trabajar, I take the bus to work. ¿Ok? Entonces, ahí hay la diferencia entre un hecho y una rutina. Que estoy dando información mía o de la otra manera que estoy dando rutinas. ¿Ok? Poco a poco vamos a ir aprendiendo cómo dar ese tipo de información. El día de ahora vamos a aprender el último, otro detalle más de vocabulario que nos puede servir para hablar sobre rutinas. ¿Ok? Así que eso es lo que vamos a ver ahorita. ¿Cómo hablar de nuestras rutinas? ¿Ok? Vamos a ver. Acá tengo algunas frases que son muy comunes en las daily routines. ¿Ok? Son muy, muy comunes. Vamos a ver. Primero voy a ver, voy a meter acá. Vamos a fijarnos en la que tengo acá a la izquierda. ¿Ok? Acá tenemos las rutinas más básicas que nosotros realizamos desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dar un libro. ¿Ok? Por ejemplo, I get up. ¿Ok? 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 I get up. Eso sería levantarse. I take a shower. ¿Ok? I take a shower. I take a shower. Ahí vamos a ver al chico disfrutando de la bañera. I get dressed. ¿Ok? ¿Ok? I get dressed. ¿Me he visto? I have breakfast. ¿Ok? I have breakfast. ¿Ok? En ese caso sería tomar el desayuno. ¿Ok? Muchas personas dicen eat breakfast or take breakfast. ¿Ok? También esas son bastante comunes. Sin embargo, la que más se maneja de manera general en inglés sería have breakfast. ¿Ok? Aunque usted puede también decir eat. Pero la frase más común en inglés es have breakfast. ¿Ok? Luego, I go to work. ¿Ok? I go to work. I start work at. Inicio mi trabajo a. Y me dice ¿qué horas? Así como puedo have breakfast, que sería el desayuno. ¿Qué pasa con el almuerzo? Ah. Have lunch. ¿Ok? I have lunch. En I have breakfast sería para la mañana. Y para el mediodía, I have lunch. ¿Ay? ¿Qué pasa para la noche? Ah, para la noche es la que está acá abajo. Luego regresando en la rutina. I finish work. ¿Ok? I finish work. Termino mi trabajo. Y luego, I arrive home. I arrive home. Arrive home. ¿Qué significa llegar a casa? ¿Ok? I arrive home. Luego de la cena, I watch TV. I watch TV. ¿Ok? I watch TV. También puedo watch Netflix. Tiene Netflix. I watch videos on YouTube. I watch videos on Facebook. ¿Ok? Ahora podemos watch diferentes cosas. ¿Ok? No solamente TV. And finally, I go to bed. ¿Ok? I go to bed. Entonces, estas son las rutinas que normalmente nosotros seguimos todos los días. ¿Ok? Go to bed. Let's see. Acá al lado derecho tengo otras que se pueden agregar dependiendo la rutina de cada persona. ¿Ok? Por ejemplo, comb my hair. Que sería peinarse. ¿Ok? Comb my hair. Brush my teeth. Aquí dice your. Pero es como que estuviera hablando de tú. ¿Ok? Brush your teeth. Pero lo correcto sería brush my teeth. ¿Ok? Mis dientes. My teeth. En el caso de que alguien estudie, I have glasses. ¿Ok? Tener glasses. I have glasses. Si usted todavía estudia, I do my homework. ¿Ok? I do my homework. Y luego prácticamente tenemos otras que son bien comunes acá. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Buenas rutinas? Como les mencionaba, acá algunos verbos se van a repetir mucho. ¿Ok? Por ejemplo, el de have. Have breakfast. Have lunch. And have dinner. ¿Ok? Then watch. Watch TV. Watch series. Watch a movie. ¿Ok? Etc. ¿Ok? Ahora le voy a pedir a unos cuantos acá que me ayuden a decirme qué es lo que hacen en la mañana. ¿Ok? What do you do in the morning? Solamente en la mañana. ¿Ok? What do you do in the morning? Let's see Eduardo. Eduardo Ángel. Tell me. What do you do in the morning? ¿Ok? I take care of welfare. First, I take a shower. Then I get dressed. Then I have breakfast. And then I go to work. Ok. Ok. Perfect. Thank you so much. Let's see. Alexandra. Alexandra Montenegro, I think. Yes. Hello, teachers. Hello. What do you do in the afternoon? Buena tarde. In the afternoon. In the afternoon, I have a lunch at 12 o'clock and I finish work at 4 p.m. I arrive at my home at 5.30 p.m. And I have a dinner with my parents at 7 o'clock p.m. Ok. Perfect. Excellent. Thank you so much. All right. You're welcome. Let's see. Mariela. Mariela Amaya. What do you do in the morning? My teacher, I get up, perdón, en la noche, ¿me dijo orden? In the morning, en la mañana. In the morning. Ok. I get up and later I take a shower and I have breakfast and later I got to do work. Ok. Perfect. Thank you. Excellent. Let's see Diego. Diego. Let's see Diego. But what do you do in the afternoon, en la tarde? In the afternoon. Mm-hmm. In the afternoon, I have lunch. Mm-hmm. Then I arrive home. You arrive home. Mm-hmm. And I watch Netflix. Netflix. Ah, excellent. Excellent. Only that? Perfect. Thank you so much. Let's see now at night, en la noche. Vamos a ver. At night. Let's see Maritza. Maritza Chicas. What do you do at night, en la noche? I have dinner. Mm-hmm. I watch TV. Um, I go to bed. And you go to bed. Okay. Okay. Do you take a shower, people, at night? Who takes a shower at night? Yes. Yes. Me, teacher. Yeah, me too. Mm-hmm. Yeah, it's refreshing, right? It's like relaxing. It's a relax, I want to go to bed. It's twice per night. Yeah. Mm-hmm. It is better. All right. And finally, let's see. Um, Rosaura. What do you do in the morning, Rosaura? Hi, teacher. I am. Hello. I get up and take a shower. Mm-hmm. I get dressed. Mm-hmm. And I have a little breakfast. Mm-hmm. And I go to the work. Okay. Perfect. Excellent. Thank you so much. Okay? Thank you so much. You're welcome. All right. So, eh, nos vamos a quedar hasta acá, okay? Pero sí, es necesario que nos, eh, más o menos practiquemos este tipo de, de vocabulario, ya que el día de mañana lo vamos a estar usando bastante, okay? Para hablar un poco y adentrarnos ya más en cuestiones de gramática y demás práctica del simple present, okay? Pero sí, eso es lo más, en lo que más común, eh, es lo más común en lo que se utiliza, okay? Cuando tenemos, eh, hechos o información real nuestra, por ejemplo, hablar de nuestra profesión, de lo que hacemos en nuestra profesión, okay? De dónde vivimos, por ejemplo. Esas son cuestiones de información nuestra. Y aparte de eso, lo podemos utilizar para routines, okay? Así que nos vamos a quedar hasta acá. Eh, bueno, por si casualidad usted cree que no está en el grupo que debería de estar, eh, no sé, probablemente sea uno, digamos, intermedio o algo por el estilo. Eh, puede escribir a las personas encargadas o si usted también cree que, que, eh, que no está en el grupo correcto o si no pude ingresar a la plataforma, de igual manera me puede escribir, okay? Mi número es 79 95 75 51, okay? Ahí yo le puedo más o menos, eh, ayudar en cuanto, eh, le puedo pasar el contacto de la persona a la que puede, eh, escribirle para que le pueda hacer el cambio. O si también tiene algún, algún problema o pregunta en la plataforma, también me puede preguntar a mí sin ningún problema, okay? Eh, con el grupo de WhatsApp, eh, el link, el link que mandó, este, bueno, el link que le mandaron al correo es el, es el link al que debe ingresar, okay? No sé si recibió un, 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 eh, no sé si recibió un, un link de un grupo de WhatsApp, Sandra. No le redireccionó, no, redireccionó, ah, va. Igual, este, escríbeme, le voy a pasar el contacto de la persona encargada, eh, y tal vez la persona encargada la puede meter a usted en el grupo que le corresponde, okay? Ahí le vamos a pedir que, que, que haga ese cambio, okay? Así que no se preocupe, alright? Así que eso sería todo de mi parte, chicos y chicas, muchas gracias, cuídense mucho, y nos vemos mañana, okay? Gracias, teacher, ya le inscribo. See you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow. Alright, no problem, bye bye. Bye, good night. Good night, everybody. See ya. Bye, teacher. See ya. Bye.